Gracias. Buen inicio de semana a todos. Ante la cercanía del Buen Fin y la posibilidad de que utilice su tarjeta de crédito, conozca cuáles son los plásticos con el CAD más alto y más bajo del mercado. Es importante informarse y comparar para no afectar su bolsillo, sobre todo si usted es cliente no totalero, es decir, de los que no paga su deuda cada mes. El CAD incluye, además de la tasa de interés que cobra la institución financiera, las comisiones que se integran al costo, como comisión de apertura, gastos de investigación e incluso seguros de vida o de daños. Todo depende del tipo de tarjeta que se tenga contratada. Según información de la Conducef, la tarjeta clásica que tiene el costo más bajo es Banorte Fácil, de Banorte ICSE, con un CAD sin IVA de 18.1%. Por el contrario, el CAD más alto lo tiene con su banco, con el producto, con su tarjeta inicial, con 102% sin IVA. En el caso de las tarjetas de crédito tipo oro, la de menor CAD es Enlace Médico de Imbursa, con 25.6%, y en el otro extremo está Invex, con su plástico C-Card Plus, que cobra 81.1% sin IVA. Considere que al usar su tarjeta de crédito, adquiere una deuda que debe pagar. La tarjeta no es dinero adicional ni una extensión de la quincena, por lo que debe ajustarse a sus ingresos. Úsela para enfrentar emergencias o sucesos inesperados, pero no para cubrir sus gastos diarios. Recuerde que en la página de la Conducef puede consultar el CAD y la tasa de interés promedio de su tarjeta.